Buenas tardes medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Vengo con la semblanza de la mujer de los ríos, amigos, este es su espacio. Sin duda, la promoción de nuestra feria será atribuida a medios tan respetables como ustedes. Hacen junto con nosotras la llegada de nuestra gran celebración, la Feria Tabasco, lo mejor de nosotros. Y si de eso se trata, pongo a su disposición la tierra que me vio crecer. Por unta, lo hago con la ilusión de que me envían envuelta en este hermoso reboso azul, el sueño de verme convertida en su segunda flor. Ese es el desafío, acepto el reto. Soy Yusigeli Sahali Vidal Celorio, de sangre chocatabasqueña y con un teca de corazón.